La Carta del Adiós No sé cómo hacer para decírtelo Tú dijiste nada habrá Que nos puede separar Mas todo es tan fugaz Mas todo es tan fugaz Que el fuerte viento de la vida puede más Perdón, cariño mío Me voy para no ver tus lágrimas Adiós, cariño mío Ya ves, todo ha sido una lástima Tal vez te vuelva a ver Y bueno el amor renacer Más de un mes ha hecho ya Y no puedo alejar Esta melancolía No me puedo conformar No dejo de pensar En ti de noche y día Tú dijiste nada habrá Que nos puede separar Mas todo es tan fugaz Mas todo es tan fugaz Que el fuerte viento de la vida puede más Perdón, cariño mío Me voy para no ver tus lágrimas Me voy para no ver tus lágrimas Y adiós, cariño mío Ya ves, todo ha sido una lástima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!